Cuando llega Semana Santa apetece romper la rutina y desconectar durante unos días. Este año decidimos pasar las vacaciones en la provincia de Castellón. Queríamos conocer y vivir la intensidad y el fervor con la que las numerosas poblaciones conmemoran, con actos religiosos y culturales, la Semana Santa. Nuestro recorrido empieza el mismo Jueves Santo en Borrión. Medio pueblo se transforma en la Nueva Jerusalén y sus habitantes en verdaderos actores. Cada rincón de la vila sirve de escenario para representar la pasión que finaliza en lo alto de la Ermita del Calvario. El Viernes Santo nos dirigimos a la Alcora, donde miles de tambores venidos de toda la provincia rompen la hora. Durante 60 minutos la población es una procesión de fuerza sonora que hace estremecernos de emoción al oír el acompasado ritmo de los tambores. Y del estruendoso sonido llegamos al silencio de la procesión del Viernes Santo de Villarreal, una de las más antiguas de la provincia. Nos comentan que participan todas las cofradías de la ciudad con imágenes de gran valor artístico. Nos sorprende ver cómo los nazarenos regalan caramelos a todos los que estamos, con gran respeto, viendo desfilar cada uno de los pasos por las calles estrechas de Villarreal. Estas vacaciones han sido toda una experiencia para repetir en años próximos, en otras localidades de la provincia como Torreblanca, Vinaros, San Mateu o Benicarló. Estas vacaciones han sido toda la provincia de Villarreal, una de las más antiguas de Villarreal.